Más que una bolsa promocional, Image Bag es el nuevo medio publicitario para tu marca, producto o servicio. Dale a tus clientes un plus en cada compra, no importa si vendes refrescos, tenis o teléfonos. A diferencia de otros medios, las bolsas ecológicas entran y salen de casa, se mueven por las calles, parques, transporte público, mercados y centros comerciales. ¡Son dinámicas! ¡Son como una valla publicitaria en movimiento! Image Bag, llevamos tu marca a todos lados.